Muy bien, vamos a continuar con más. Vamos a hablar de la localidad de Luis Palacios, del trabajo que se viene haciendo desde la comuna y desde el Sanco también en este tiempo de pandemia para poder asistir a aquellas familias que se encuentran aisladas y también aquellas familias que no han podido trabajar debido justamente a la pandemia. Desde la comuna se está asistiendo a varias familias, pero hablamos con Mariana Bravo también sobre el protocolo que ha montado. No solo el Sanco, sino la comuna para aquellas personas que tienen que viajar para poder realizarse los hisopados correspondientes. En este momento estamos, la verdad que al principio un poco costó agarrar la onda de la bicicleta porque uno no estaba acostumbrado a tanta demanda a veces y estas cuestiones específicas. En este momento creamos un equipo de rastreadores, que esto en su momento fue un pedido del Ministerio de Salud hacia todas las comunas y municipios de la provincia. Y nosotros acá, específicamente en el pueblo, tenemos el equipo de rastreadores que son tres chicas de la localidad, dos formándose en salud y una ya una profesional de la salud. Ellas hacen todo lo que es el seguimiento de los casos positivos, de los sospechosos y de los contactos estrechos, o sea, toda la gente que tenemos aislada. Llaman todos los días, preguntan, o sea, es un seguimiento más que nada para que las personas nos manifiesten si tienen algún nuevo síntoma, si necesitan algo. Bueno, después de ahí se va filtrando todo, si son cuestiones de salud, se lo notifica al médico o al SAMCO y nosotros vamos asistiendo en el resto de las cosas. Después, con el tema de hisopados, en primer momento habíamos gestionado ante el CIES de Baigorria la posibilidad de que las personas que tenían indicación de hisopado a través del 0800 y contaban con movilidad propia, podían ir a Baigorria a hacerse el hisopado. Nos quedaban afuera las personas que no tenían movilidad y que, en función a la demanda, que sabemos que hoy está todo bastante colapsado, venían siete o diez días después a tomar las muestras de los hisopados. Entonces, lo que hicimos fue desde la comuna solicitarle al SAMCO la posibilidad de disponer de una de las unidades de traslado para justamente llevar a aquellas personas que debían hisoparse. La respuesta fue favorable, armamos, bueno, una de las unidades, la dotamos de todos los elementos y de los, más que nada, de los elementos de seguridad para que ningún chofer se exponga ni tampoco exponer a los pacientes. Entonces, se está llevando ahora también a las personas que no cuentan con movilidad propia a Baigorria. Lo bueno de esto es que las muestras se procesan en Baigorria y, por tanto, a las 24 horas ya tenemos los resultados. ¿Cómo es la situación en cuanto a asistencia social de las personas, bueno, que por supuesto están aisladas? Bien, entendemos que hay personas que trabajan día a día y al tener que aislarlas, bueno, no cuentan con la posibilidad de tener su dinero. Entonces, nosotros estamos asistiendo con alimentos a toda aquella familia que lo requiera. En cuanto a los hisopados y, bueno, y al traslado que mencionabas antes, eso, la primer consulta, digamos, la hacen al 0800, se hace al SAMCO. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que llevar adelante los pacientes? Generalmente, y también como una estrategia que se pensó a principios de la pandemia entre Comuna y SAMCO, fue que todo lo que sea solicitud de turnos, consultas y demás al SAMCO, pase primero por la Guardia Urbana, se completa una planilla epidemiológica y luego se pasa toda la información al SAMCO. Entonces, nosotros tomamos conocimiento si hay alguna persona con síntomas compatibles con COVID, porque ya sabemos que si hay dos síntomas compatibles ya pasa a ser sospechoso. Entonces, ya ahí la Guardia Urbana se pone en contacto con salud y con la parte de salud de acá de la Comuna y lo que hacemos es ya sugerirle a esa persona que llame al 0800 y ahí, bueno, el 0800 después define si tiene criterio o no para considerarlo sospechoso.